En una acción preventiva en el proceso de producción de agua potable, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupal, realizó una jornada de limpieza y mantenimiento al canal de captación con el propósito de garantizar el servicio y que éste llegue de la mejor manera a los hogares vallenatos. En una acción preventiva en el proceso de producción de agua potable, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.E.S.P., realizó una operación de limpieza y mantenimiento al canal de captación. Una iniciativa del gerente de la empresa, Rafael Nicolás Maestre Ternera, esto con el propósito de garantizar el caudal del fluido y que ésta llegue en la cantidad indicada para ser tratada y enviada a los hogares vallenatos. Nuestro plan de contingencia a fin de prevenir algunos hechos que puedan interrumpir el servicio, así lo ameritaba. Es por eso que nosotros hoy hemos dirigido a todo el departamento técnico a la PETAT a fin de lograr este acometido. Y el parte es positivo debido a que hemos logrado satisfactoriamente la actividad en el cual hemos evidenciado ramas, troncos, material de arrastre, lodos. Este tipo de elementos obstaculizan el transcurso y el fluido del agua hacia la planta a través del canal de aducho. El canal de captación es el espacio por donde se conduce el agua hasta llegar a la planta de tratamiento. Este mantenimiento se realiza debido a la formación de compactación y a la acumulación de grava y sedimentos producto de las condiciones medioambientales, reduciendo sustancialmente los niveles del caudal. De esta manera se implementa un plan de mitigación para retiro de grava y sedimentos en el sistema de captación con el fin de garantizar el caudal de diseño y el suministro de agua potable de acuerdo a la demanda. Al respecto, el gerente de MDUPAR afirmó, Esas son acciones que deben implementarse de manera anual o durante los periodos de invierno. Hemos detectado en las observaciones que actualmente el canal de captación se encuentra en buen estado en cuanto a estructuras físicas y funcionalidad sin riesgos aparentes.